Y ahora vamos con nuestra sección de entretenimiento y todos los detalles del Petronito como antesala del Festival Petronio Álvarez y la posibilidad de disfrutar de las presentaciones de los campeones mundiales en Expo Salsa 2014. Este fin de semana el municipio de Villarrica vivirá el tercer festival afroarte que se realiza con el fin de fortalecer esta cultura en el norte del Cauca. Es un festival musical, vamos en la tercera versión y es una fiesta de la diáspora africana, es una apuesta a tener un referente cultural, musical, que refuerce la identidad como pueblo afrocolombiano que somos. Diferentes agrupaciones musicales pondrán a gozar a propios y visitantes en esta fiesta que cada vez toma más fuerza. Villarrica es un municipio muy cerca de Cali a 30 minutos y es una tierra de paz donde la gente es muy amable y esperamos contar con la presencia de todos. Este domingo 3 de agosto niños de diferentes comunas de la ciudad bailarán al son de la música del Pacífico en el desarrollo del Petronito, séptimo encuentro de músicas tradicionales del Pacífico, evento que le da la bienvenida al Festival Petronio Álvarez. En este espacio se mostrará todo un proceso de formación en danza y música tradicional que realizan directores y niños que pertenecen a las escuelas que llevan este nombre, Petronito. Después de finalizado el Festival Mundial de Salsa, los caleños tendrán la oportunidad de ver a los campeones de este certamen en dos hoteles de la ciudad en el marco del Expo Salsa 2014. Cinco shows, cada noche vamos a tener en dos de los hoteles más importantes por ubicación geográfica, uno está hacia el norte, el otro está hacia el sur y allí lo importante es que haya un encuentro, un encuentro realmente del sector turístico que son los hoteles, con un sector cultural que son los bailarines de salsa y con un sector social que es esta sociedad caleña que debe sentirse muy orgullosa, no solamente de la calidad artística que tienen sino de que estos jóvenes estén pensando en deporte porque realmente el nivel competitivo en que lo hacen le exige físicamente una preparación como deportista y que obviamente son la imagen de Cali ante Colombia y ante el mundo. Estas presentaciones se llevarán a cabo hoy y mañana a partir de las 8 de la noche.